How you doing, familia? Hoy os traigo un análisis cinematográfico de esos que tanto os gustan, de esos donde desgranamos todos los detalles, un análisis en profundidad, donde veremos los elementos principales, como el guión, la fotografía, la actuación, la banda sonora y el impacto. Y esta vez es el turno de una serie que lo está petando en Disney+. Se trata de WandaVision. Y dejadme deciros que yo no soy un gran fan de las películas de Marvel, ni de las películas de superhéroes en general. Sí que hay algunas que me parecen muy buenas, pero la gran mayoría me parecen simple entretenimiento, con grandes efectos especiales, un humor fácil y un final feliz. Obviamente hay excepciones a la regla y WandaVision es una de ellas. Es una serie increíble, buenísima, muy, muy original y que rompe con lo que se espera del género. Y además con una producción envidiable. Y es que se nota que Disney maneja la pasta. Pero bueno, vayamos al grano y como siempre empezaremos con el guión. Como suele suceder en el universo cinemático de Marvel, estos cogen los personajes principales y las ideas más básicas de los cómics y luego las modifican para adaptarlas a la gran pantalla según las conveniencias narrativas. Los resultados de estas películas suelen ser guiones bastante diferentes a los cómics originales. La premisa de WandaVision está basada en un cómic del 2005 llamado House of M, donde Wanda, también conocida como la Bruja Escarlata, sufre una crisis mental después de perder a sus dos hijos y crea con sus poderes una realidad alternativa donde sus hijos siguen vivos. La serie de WandaVision extrapola esta idea y le da un par de giros para crear una de las series más originales de los últimos tiempos. Veamos cómo lo hace. El primer capítulo es todo un shock para el espectador. Es en blanco y negro y parece recrear lo que sería una sitcom americana de los años 60, solo que tiene como protagonistas a dos de los Avengers, Wanda y su marido Vision. En un principio podemos pensar que a Disney se le ha ido la pinza y que están experimentando con esta comedia en clave de sitcom de los años 60, pero al final del capítulo vemos que hay algo más. La cámara se aleja de la imagen para revelar una televisión encuadrándola, siendo todo lo que está fuera de la tele en color. En el segundo capítulo volvemos a ver la misma sitcom, solo que hay algunas pequeñas diferencias en el peinado y en los vestidos de los protagonistas, sugeriendo que el periodo está avanzando. Y así es, ya que al final del capítulo el blanco y negro se cambia por el color. Y en el tercer capítulo se representa ya la década de los 70. Pero no es hasta el cuarto capítulo que vemos un poco lo que está ocurriendo aquí. Al parecer un pueblecito americano está rodeado por una barrera energética de forma hexagonal y las fuerzas policiales y militares se han asentado a las afueras para investigar esta anomalía. Gracias a un transistor identifican una señal que viene dentro de este hexágono y se codifica en forma de serie, en forma de sitcom americana, que es lo que hemos estado viendo durante los primeros tres capítulos. Nosotros como espectadores hemos estado observando lo que pasa dentro del hexágono a la par que los investigadores de la misma serie. Y así se crea esta original estructura. En los siguientes episodios vemos por un lado lo que está ocurriendo dentro de este hexágono, dentro de este pueblecito en forma de sitcom americana y la vemos evolucionar desde los años 60 hasta los 2000, pasando por los 70, los 80 y los 90. Y por otro lado tenemos a los investigadores fuera del hexágono intentando descubrir qué es lo que está sucediendo. A través de diálogos muy sutiles y comportamientos extraños empezamos a entender que Wanda es la culpable de todo esto, que es ella la que ha creado esta realidad paralela. Mientras que su marido, Vision, no tiene ni idea de lo que está sucediendo, intentará por su parte averiguarlo. Ya casi en el final, en el penúltimo capítulo, descubrimos que el verdadero villano es Agatha, la vecina maruja de Wanda. Esta estaba haciendo un papel y en realidad lo que quiere es robarle los poderes a Wanda. Agatha toma a esta prisionera en su casa y la obliga a pasar por unos portales que dan a ciertos momentos importantes en la vida de Wanda. Así, con esta ingeniosa manera de utilizar el flashback, nosotros como espectadores nos vamos dando cuenta de cómo Wanda ha creado este mundo a la par que ella, ya que ni ella misma se acuerda bien bien de lo sucedido. Y de forma muy resumida, pues la cosa fue así. Tras la muerte de Vision en la película Avengers Infinity War, Wanda queda destrozada y entra en una profunda depresión de la que no puede salir. Con tal de aliviar el dolor, inconscientemente y con sus grandes poderes, crea esta realidad alternativa, donde Vision sigue vivo y hasta llegan a tener dos hijos. La razón por la que esta realidad alternativa está hecha en clave de sitcom americana es porque Wanda, de pequeña, y como vemos en el octavo episodio, era muy muy fan de estas sitcoms. Y vemos cómo guardaba como un tesoro los DVDs de series míticas como The Dick Van Dyke Show, The Witcher o Malcom. Estas series son, para Wanda, un mundo donde puede escapar de su realidad. Simbolizan la vida perfecta que ella nunca ha tenido. El simbolismo es muy claro. Las sitcoms americanas representan la vida perfecta. Solo hay situaciones divertidas y familiares, donde no existe el dolor, la tristeza ni la depresión. Y para Wanda son una vía de escape. Es por ello que cuando crea esta realidad alternativa, la vemos en forma de sitcom, emulando las series preferidas de cuando esta era una niña. Pero no todo es de color de rosa, ni siquiera en el mundo que ha creado Wanda. Todas las personas que están interpretando un papel, no están ahí voluntariamente. Debido a los poderes de Wanda, esta les está controlando la mente, y les obliga a hacer el papel de vecinos o de trabajadores, para perpetuar el mundo perfecto en el que viven. Vamos, que esta pobre gente está ahí en contra de su voluntad, y sus vidas se le han sido arrebatadas. Y este es el dilema que se plantea en medio de la pelea entre Wanda y Agatha en el último episodio. Wanda ve el sufrimiento de la gente, pero es que si los deja ir y elimina el mundo que ha creado, también desaparecerá Vision y sus dos hijos. Así Wanda tiene que elegir entre su familia, o salvar a cientos de personas inocentes. Tras vencer a Agatha, al final Wanda decide hacer lo correcto, y se sacrifica ella y su familia por el bien común. Sus dos hijos y Vision desaparecen, así como el resto de la ilusión que ha creado. Y así acaba la serie. O sea que no es un final feliz, es un final agridulce, más bien triste. Y esto me viene al pelo para hablar del tono de la serie. Recordemos que es una serie Disney, y esta está dirigida para toda la familia, para todos los públicos, pero aún así sigue teniendo un lado oscuro. El final es buen ejemplo de ello, y recuerda un poco a la película Avengers Infinity War, donde el villano acaba ganando al final, y más de la mitad de los superhéroes acaban muriendo. Pese a que en la continuación, la película de Endgame, las cosas se acaban arreglando, y seguramente lo mismo suceda con WandaVision, no dejamos de tener un final triste, y algo perturbador. Esta dialéctica del tono, que va de un tono más alegre a un tono más triste o oscuro, se ve desde el primer capítulo, y es que se nos presenta una comedia familiar, con situaciones divertidas, pero también vemos esos toques turbios, como por ejemplo, en la escena de La Cena, donde el señor Hart se atraganta, y su mujer, pese a que éste se está ahogando, y está luchando por su vida, le dice que pare de hacer eso, con una sonrisa en la cara, en plan, las apariencias es más importante que la vida misma. La verdad que me encanta este contraste en el tono, así como los temas tan profundos que se tocan, como puede ser la depresión, la ansiedad, o el dolor causado por la muerte de un ser querido. También se tratan temas filosóficos, como podemos ver en la pelea del último capítulo, entre Vision y el Vision Blanco. Este último ha sido reconstruido para aniquilar al Vision de dentro del hexágono, y éste le explica al Vision Blanco que él es simplemente una ilusión, que no es real, y que si su misión es matar a Vision, se tendrá que destruir a él mismo. Aquí se discuten temas como el existencialismo, o la paradoja del barco de Teseo, es decir, la pregunta de que si en un objeto se reemplazan poco a poco todas sus partes, al final ese objeto seguirá siendo el mismo. Estos temas están integrados perfectamente en la narración, y le van como anillo al dedo a una serie que se basa en construir una realidad alternativa, para evitar el sufrimiento del mundo real. Son temas que te hacen pensar y que abren un debate muy real y necesario, ya que todos tenemos ese hobby que nos ayuda a dejar de pensar. No pensamos en el trabajo, en los problemas, en la familia, ni en nada. Y de eso precisamente es de lo que habla esta serie. Para acabar con el tema del guión, quiero decir que WandaVision no es una serie de superhéroes convencional, y que rompe con muchos tópicos del género. En esta serie, la acción no es la protagonista, como suele pasar, y no es hasta el último capítulo que se nos obsequia con la acción y los efectos especiales que prometen este tipo de producciones. Así vemos como WandaVision juega con el género un poco. Pese a ser una serie de superhéroes, la acción no es la protagonista, y se focaliza más en otros elementos, como el suspense o el misterio. Desde un principio, los espectadores estamos pegados a la pantalla, deseando saber más de lo que está ocurriendo. Y yo me vi gratamente sorprendido por el uso que hacen del suspense y la maestría con la que juegan con nuestras expectativas. Es por ello, junto a la estructura de la serie y el hecho de mostrarnos dos mundos paralelos simultáneamente, que esta serie se ve tan fresca y tan original. Y seguro que pasará mucho tiempo hasta que una producción de superhéroes nos asombre tanto. La fotografía la podemos dividir en dos partes. Por un lado, el mundo visual dentro del hexágono, o sea, las sitcoms y cómo éstas evolucionan a lo largo de las décadas. Y por otro, el mundo de Marvel, el universo fuera del hexágono, el mundo real. Este último está fotografiado como viene siendo habitual en el universo cinemático de Marvel, con cámaras ARRI y Panavision en su inmensa mayoría, filmado en 4K y en un formato similar al 2.1. Como vemos, WandaVision hace uso del típico look de película Marvel. Un look utilizado por la mayoría de películas de superhéroes durante la década de los 2010. Este look, con iluminación alta, dinámica y contrastada, de tonos cálidos y colores saturados, está claramente influenciado por la película 300, que fue extremadamente popular durante el 2007. Esta película estaba basada en un cómic del mismo nombre y, como veis, hizo un trabajo espectacular a la hora de trasladar el cómic a la gran pantalla. El alto contraste, las sombras acentuadas, los colores cálidos casi de color bronce, todo ayuda para crear este efecto de cómic que se puso tan de moda en los años venideros. Y es que 300 supuso un antes y un después a nivel visual. Las películas que vinieron después de 300 y que trataban temas como la antigua Grecia o Roma usaron una fotografía muy parecida, como ocurrió con Pompei, por ejemplo. Y lo mismo ocurrió con las películas de superhéroes al estar basadas en cómics. Mirad la diferencia en la fotografía de Spider-Man 2 del 2004 con la de The Amazing Spider-Man del 2012. Vemos claramente la influencia de 300 en la película del 2012, con esos tonos más cálidos y la iluminación contrastada. Este look dominaría toda la década de los 2010, como vemos en Avengers Endgame del 2019. No hace falta que diga nada, simplemente observad las similitudes visuales con la película de 300. Y la tónica por ahora sigue igual, justo entrados en la década de los 2020. Aunque como vemos en Wandavision, se ha equilibrado el contraste y se han suavizado los tonos cálidos a la vez que se ha aumentado la iluminación en los tonos medios. Pero no deja de tener ese look de película de superhéroes a la que estamos acostumbrados. En cuanto a la fotografía de las sitcoms, o sea, del mundo dentro del hexágono, del mundo creado por Wanda, hay mucha más chicha. Y hay muchísimo que hablar. Pero por desgracia no puedo hablar de todo, porque si no este vídeo duraría horas. Así que os tendréis que conformar con un breve resumen. Hemos ya visto que cada capítulo se inspira en una época distinta, que va desde los 60 hasta los 2000. Pero va aún más allá. Y es que cada capítulo coge inspiración directa de una serie en particular. El primer episodio, como no podía ser de otro modo, toma inspiración de la serie favorita de Wanda, The Dick Van Dyke Show. Así se utiliza el formato 4-3 de las televisiones de los años 60 y el blanco y negro. Para ello el director de fotografía podía haber optado por filmar en 16 milímetros, con tal de hacerlo más realista. Pero se decidió a filmar con cámaras modernas en 4K y disminuir la calidad de la imagen en postproducción. El motivo es que no se pretendía hacer una copia exacta de lo que era una serie en los años 60. Simplemente querían aproximarse al original, al recuerdo que tenía la gente de estas series. Y es por eso que pese a que la calidad de la imagen está disminuida, sigue teniendo una definición muy alta para los estándares de esa época. El director de fotografía decidió ser más fiel a las necesidades narrativas y del público de nuestra época que no a un look particular de hace 60 años. En cuanto a los planos, fueron muy fieles al original. Tan solo se hace uso del plano general y el plano medio, siendo la cámara muy estática. Para el segundo episodio se inspiraron en Bewitched. Creo que en español se tradujo como Embrujada, otra sitcom americana de finales de los años 60. A nivel visual no cambia demasiado con respecto al primer capítulo y tan solo notamos la diferencia en los cortes de pelo y pequeños detalles en la casa. Para los primeros dos capítulos surgió un problema y es que quisieron emular un set de rodaje de esa época. Eso consistía en tres cámaras grabando simultáneamente distintos planos. Y eso quiere decir que la iluminación tiene que estar focalizada perfectamente tanto en los personajes como en el background. Hoy en día los directores de fotografía y operadores de cámara no están tan habituados a ello, ya que para la mayoría de las escenas solo se centran en iluminar un plano en particular y se graba con una sola cámara. En el tercer capítulo se representan los años 70 y se inspiraron en la sitcom The Brady Bunch. Aquí ya tenemos la imagen en color, pese a que también se podría haber utilizado en el capítulo anterior, ya que el color en la televisión apareció a finales de los años 60. Aquí la cámara se libera y empezamos a ver algún traveling, así como planos más cercanos y más variados en términos de edición, replicando a la perfección la icónica serie de los 70. Cabe destacar el inmenso trabajo que se puso en el diseño artístico. La casa de Wanda y Vision va cambiando con cada década, emulando el estilo de éstas. En este caso, la casa rural de los Brady, con muros de piedra y muebles de madera, está reflejada a la perfección. Y tampoco podemos obviar el trabajo de vestuario, representando todas las décadas de una forma magistral. El capítulo 4 tiene lugar fuera del hexágono, y ya hemos comentado el look de las películas de Marvel. El episodio 5 ocurre durante los 80, y emula la serie Family Ties. Visualmente es muy parecido a la década de los 70, y los cambios los vemos más en el vestuario y en la estética en general. El capítulo 6 está basado en la década de los 2000, y se inspira en la serie Malcolm in the Middle. Vemos como las series la dieron un paso adelante, e incorporaron muchas más técnicas cinematográficas, diversos planos, planos mucho más cercanos, transiciones más vistosas, y una edición mucho más rápida y moderna. La imagen es cada vez más nítida, y se va acercando al formato 2-1. Vemos también como los más pequeños, los hijos de Wanda, rompen la cuarta pared, al dirigirse directamente al espectador, tal y como sucede en la serie Malcolm. El episodio 7, basado en la década de los 2010, se fija mucho en Modern Family, así como algunos detalles de The Office. La calidad de imagen ya es mucho más parecida a lo que estamos acostumbrados, y la iluminación es mucho más dinámica. Destaca aquí las escenas del confesionario, imitando el estilo de falso documental o de reality de Modern Family. Además, esto le va al pelo a los personajes principales Wanda y Vision, ya que ambos están en un momento crucial de la serie, un momento de autoconciencia y de replantearse qué están haciendo con sus vidas. Como veis, cada episodio y cada década ha sido plasmada con mimo y detalle, pero sin llegar a ser una copia exacta. Wanda Vision, dentro de la imitación, sigue manteniendo un estilo propio. Poco se ha hablado de las actuaciones, cuando todos han hecho un papel extraordinario, pero debemos resaltar sobre todo Elizabeth Olsen, Paul Bettany, y Catherine Han, Wanda Vision y Agatha, respectivamente. Estos tres actores han tenido la difícil tarea de actuar de modo totalmente distinto en cada episodio, teniendo que reflejar una época en concreto. No es lo mismo interpretar a una ama de casa de una serie de los 60 que hacerlo en una serie de los 90. Las expresiones faciales, el diálogo, el humor, el estilo, todo es distinto, se tiene que trabajar adecuadamente. Si las series más antiguas tienen actuaciones más teatrales, más exageradas y dramáticas, a medida que avanza el tiempo, éstas pasan a ser más sosegadas, más realistas, más prácticas. Al estar hablando de sitcoms, de comedias familiares, las actuaciones siempre tendrán ese toque más desmesurado, pero no deja de haber una evolución pragmática. Estos cambios sutiles en la actuación y en la entonación están llevados a la perfección por los actores principales, que además tienen que saber llevar el peso dramático de cada uno de sus personajes cuando se salen de su papel de sitcom. Obviamente al tratarse de una serie que hace un repaso por distintas décadas a nivel audiovisual, todos los elementos van a estar influenciados por ello. Lo hemos visto en la fotografía, en la actuación y como no podría ser de otro modo, lo mismo ocurre con la banda sonora, que tiene que reflejar estos momentos temporales. El principal encargado es Christoph Beck, el cual participó anteriormente en la película de superhéroes Ant-Man y Frozen. En WandaVision tuvo la difícil misión de rendir homenaje a cada periodo a través de la música. Para ello hizo uso de los instrumentos, la composición musical y las técnicas de grabación y de mezcla de cada época. Fue especialmente difícil recrear la música de los primeros episodios, ya que durante los 60 y los 70 era puramente orquestral y además no había tanta música como estamos acostumbrados hoy en día, donde la mayoría de producciones tienen música de fondo casi constantemente. A la hora de recrear la música de los episodios de los 80 y los 90, pues ya le fue más fácil al usar una banda sonora estilo pop-rock e implementarla de un modo a la que ya estamos más acostumbrados los espectadores de hoy en día. La música utilizada fuera del mundo que ha creado Wanda es más convencional. Es una música a la que ya están acostumbrados los fans de Marvel. Una banda sonora muy práctica, calmada cuando tiene que serlo y más épica en los momentos en los que se requiere. En conclusión, la banda sonora es de ensueño, representando cada década a la perfección, pero sin perder el ritmo que se espera de una serie moderna, estableciendo el tono adecuado y marcando el ritmo y el paso de los episodios. Puede ser un poco pronto para hablar del impacto, ya que el último episodio se estrenó hace apenas una semana. Pero podemos ya hablar de un par de temas muy interesantes. Primero de todo, la decisión de sacar un capítulo semanal fue perfecta con el aura de misterio que tiene la serie. Así, entre capítulo y capítulo, a los espectadores nos daba tiempo de buscar esas pistas visuales en cada capítulo. Podíamos revisualizar el episodio y teorizar sobre qué vendría después. Un poco así como lo que pasó con Lost en su momento donde los foros de internet ardían con teorías de lo que era la isla o el humo negro. Y pese a que la temporada ha terminado gracias a una escena que aparece después de los créditos finales, las teorías siguen produciéndose. Obviamente habrá una segunda parte, pero no sabemos bien bien por dónde irán los tiros. Aunque hay mil vídeos ahí fuera hablando de teorías y yo no me voy a ocupar de ello aquí. La recepción de la serie ha sido buena en general. La mayoría de las críticas han sido buenas y a la gente también le ha gustado, aunque obviamente también ha tenido sus detractores, sobre todo por los más fanáticos de Marvel, que quizás esperaban otro tipo de hilo argumental. Pero a nivel cinematográfico no creo que nadie pueda dudar de su calidad en todos sus elementos. Como hemos visto ya tanto en guión como en actuación como en fotografía como la banda sonora, todo es increíble en esta serie. Y estoy seguro que va a causar un gran impacto en las series y películas posteriores que intentarán jugar con el tema este de tener una serie dentro de una serie y plantear la duda al espectador de qué es la realidad, cómo podemos estar seguros de nuestra existencia y todo esto. Y ya está, hermanos y hermanas, hasta aquí el análisis de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final, os lo agradezco de corazón de verdad. Si os ha gustado, suscribiros porque vamos a traer más análisis de estos jugosos detallados que tanto os gustan. Os dejo que sigáis con vuestra vida, familia. Os mando un beso y un abrazo enorme. Hasta el próximo vídeo.